Bueno, el día de ayer se hizo público justamente parte de un video de la sesión que llevaba adelante la Comisión Ciudadana de Selección para nombrar al nuevo Defensor Público, este concurso que está reactivado de cierta manera, y sin embargo, en sorpresa de la presidenta de esta comisión, es de que abre su correo electrónico y precisamente encuentra una aparente amenaza. Por supuesto que hay video, ¡hay video! Dale, dale, ponme el video. Acabo de recibir un mensaje, por favor, les pido abrir a todos ustedes los correos electrónicos e institucionales, necesito que por favor revisen y me digan. Señora presidenta, yo creo que esto es algo que debemos hacerlo público, llamar en este momento a las autoridades, y esto debe saberlo la ciudadanía, si están de acuerdo los demás comisionados, esto lo debemos hacer público. De verdad, son amenazas bastante fuertes en nuestra... Dice que estas personas tienen que ser denunciadas por fraude procesal. Esto es un abuso ya. ¿Dónde está el pleno que tiene que respaldarnos en esto? O sea, no entiendo por qué nos dejan solos en esto. No, no entiendo. Comisionada Villagómez, le recuerdo que ni siquiera hemos tenido unos abogados que nos representen y nosotros hemos tenido que acudir a defensas particulares. Por favor, señorita secretaria, comparta la pantalla. No solamente eso, señora presidenta, sino hemos venido trabajando gratis, gratis, porque aquí uno está por amor a la patria, nada más, porque uno se comprometió con la ciudadanía. Esto no puede seguir así. Por favor, señorita secretaria, solicite compartir pantalla y léalo públicamente, por favor, el correo que hemos recibido. Lo envía aparentemente el usuario Diego Chumana a todos los comisionados. Comisión. Tienen que suspender el concurso. Caso contrario, activaremos medios y poder político para destruirlos, como a Verde Soto. Si continúan con el concurso, vamos a acabar con ustedes. Tenemos gente muy... Perdón. Vamos a acabar con ustedes. Tenemos gente muy importante de nuestro lado. Jueces, asambleístas, a consejeros. Bonifaz, Fantoni, Saltos, Guarderas. ¿Por qué creen que no les pagan o son pendejos? Comisionada Chamorro, deje de meterse donde no deben. Comisionada Cadena, no siga fregando para continuar el concurso. A usted le tenemos bien vigilada y sabemos mucho de sus hijos, esposo, trabajo, hora, día, dónde y cómo está, está. Les sugiero destituir a Frías y Guillón, si quieren seguir con la familia completa. Si no hacen lo que decimos, les espera desprestigio en redes sociales y la cárcel. Tenemos muchos amigos jueces y fiscales. Podemos acabar con usted, señora Cadena y Chamorro. No se arriesgan por nada. Las dos denuncias presentan escritos y todo para nada. Únanse a nosotros y les va a ir bien. Tienen muestra de nuestro poder y no estén impulsando revisión de documentos de Torres y Ballesteros. Enfóquense en Frías y Guillén. Esa es su misión. Comisionada Chamorro y Cadena, cuidado con las motos. Llamen a ver cómo están sus hijos antes de la sesión de hoy. Cuidado, señores comisionados. Cuidado, señores comisionados. No abras tu correo cuando estés en sesión. No abras tu correo mientras estés en sesión en vivo. ¡Oh, llegó un correo! ¡Amigos! ¡No! ¡Mercy, ¿por qué eres mala? ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Mercy Castro! Miren, ¡Mercy hace siempre el trabajo completo en esta clase! Entonces, es muy grave. A ver, pero también uno tiene que ser suspicada en estas cosas. No van a tirar al agua las personas que están amenazando, no van a tirar al agua a los consejeros. O sea, es como hasta por sentido común. Ya, entonces, obviamente, el ataque viene de otros lados, Marcy. No sé si coincides con mi mirada. Para nada. Tú eres cizañosa. Bueno, nos parece grave, partiendo ya desde el punto de vista institucional, ¿no? Nos parece grave de que estos ciudadanos nos digan algo entre líneas, nos quieran decir algo entre líneas. Entonces, obviamente, arremeten y como está de moda la contaminación institucional, el debilitamiento total que existe de la institucionalidad en Ecuador. Entonces, aprovechan esto y dice, entre líneas, hey, cuidado. Se portan bien porque nosotros tenemos respaldo de jueces, de asambleístas y de cuatro de los seis consejeros. Y precisamente es hacia ahí donde lanzan y a quienes involucran, supuestamente que serían como sus aliados. Es precisamente a Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También a Juan Esteban Guarderas, consejero. A la otra consejera, Yadira Saltos, quien no ha respondido hasta el momento a la defensa. Y también el consejero Andrés Fantoni. Son estos cuatro consejeros a quienes, de acuerdo a este correo electrónico, estarían siendo parte del grupo de Diego. Por ahora solamente vamos a decir Diego, así como la canción de la Cerejera. Entonces, el supuesto ciudadano Diego es quien dice que todo este equipo es el que tiene. Y, por supuesto, buscamos reacciones con los consejeros, quienes tres de los cuatro ya nos han contestado y vamos precisamente a ver cuál fue su reacción inmediata, que los involucran en un tema tan grave como una amenaza a los miembros de la Comisión de Selección para el Defensor Público, principalmente a través de su presidenta, Gabriela Cadena. Solamente eso, señora presidenta. Si no hemos venido trabajando gratis. Gracias. Gratis. Porque aquí uno está por amor a la patria, nada más. Porque uno se comprometió con la ciudadanía. Mira, esto no puede seguir así. A ver, hubo un pequeño error técnico, porque como yo organizo el guión en la bolacha, nosotros hemos preguntado, hemos consultado a los consejeros. Entonces, vamos a poner a Andrés Fantoni, que fue uno de los primeros en reaccionar. Si me lo puedes poner, por favor, que está en fotito, Fantoni, si lo tienes. Ya, porfa. Dame, exactamente, este señor. Pero no lo ponga solo a él, John, porfa. Ya. Bien, ¿qué dice Andrés Fantoni? Ahí ustedes lo ven a Fantonito. Rechazo enérgicamente cualquier forma de intimidación hacia los ciudadanos. Estos comportamientos no deben tener cabida en Ecuador ni en ninguna sociedad. Es esencial garantizar la seguridad y el respeto a los derechos de todos los ecuatorianos. Fantoni es uno de los que se menciona allí. Y ahora ponme a Juan Esteban Guarderas, que fue el más bravo de todos. Ahí ustedes tienen a Guarderas. Guarderas dice, se está tomando mi nombre. Es una violencia brutal. Investigaremos. No conozco al remitente. Volveremos. No, veremos de dónde viene el correo. Hay que evitar que estas presiones surtan efecto. De mi parte, seré lo más agresivo posible. Hay que ver qué implica la agresividad. Y por último, por supuesto, ustedes tienen a la presidenta Nicole Bonifaz. Vamos a ver. Ya, exacto. Nicole Bonifaz, que en una extensa respuesta a la defensa, ha expuesto. Se conoce de este hecho de manera extraoficial por medios digitales que transmiten las sesiones de la Comisión Ciudadana de Selección. Sin embargo, y a pesar de que las comisiones son un ente constitucionalmente autónomo, se rechaza cualquier acto que pretenda intimidación o hostigamiento a cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones. Lo que correspondería a la comisión es poner en conocimiento de las instituciones correspondientes, así como la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, como servidora pública y ciudadana, lo hizo en su momento. Así que hagan como yo, que hablo de mí en tercera persona. Siempre me han parecido muy extrañas esas personas, la verdad, Mercy. Pero bueno, eso tienes. ¿Qué presidenta dices tú? ¿La presidenta de la comisión? No, a ver, no, una confusión técnica. No, lo que hablábamos era que a través de la presidenta de la comisión es cómo se recibe esta aparente amenaza, porque es justamente Gabriela Cadena quien pide a través de secretaría dar lectura a este correo electrónico amenazante que recibió. Ahí hubo cierta confusión y bueno, a quien estábamos escuchando en una segunda parte era precisamente a una de las comisionadas, quien se quejaba, entre otras cosas, de que ni siquiera están ellos recibiendo un salario y pese a eso están teniendo este tipo de amenazas. Y recalcaba precisamente la presidenta de la comisión, de la comisión para seleccionar al nuevo defensor, recalcaba que precisamente ni siquiera tienen abogados. Entonces, esa parte sí nos parece interesante porque si bien el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hay que aclararlo, no tiene nada que ver en el trabajo que realice la comisión, quienes obviamente evalúan perfiles, dan seguimiento a las pruebas escritas, a las pruebas orales, miran toda la documentación para los méritos en este concurso, precisamente de méritos y oposición. Pero sin embargo, el pleno se desmarca del proceso de selección, pero es un vigilante. Entonces, ahí es donde había cierta confusión, porque estábamos hablando de que los consejeros precisamente son quienes han sido, al menos cuatro de los seis, han sido mencionados en este correo, señalando de que precisamente se habrían tomado su nombre. La primera reacción, se van a hacer las investigaciones necesarias, pero estaremos dando seguimiento también a lo que suceda. También otros consejeros que no han sido mencionados han reaccionado a esto y han repudiado de que se esté tratando de amedrentar a los ciudadanos, a los comisionados, en este caso, en este concurso tan delicado que sigue con un funcionario en subrogaciones. Gracias.